Vamos a agradecer con esto, de lo más reciente, a los amigos de Facebook Live, en Sorbeto Especial, a compartir ¡Más dormeza! ¡Los legendarios de Sune! ¡Legendamos para que pasen a bailar! ¡Listo, bonito! ¡Vamos a bailar, eh! ¡Esto no para todos los superfans! ¡En Sorbeto Especial! ¡Vamos a bailar! ¡A ver, ¿qué pasa? ¡A ver, ¿qué pasa? Día con día, en mi mente siempre estás, siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar, no sé qué hacer, si tú no estás Día con día, desespero más y más Veras inútil, se fue de la ciudad Nadie me puede consolar, solo mi herida, tú sanarás Voy a pintar un corazón, para que sepas dónde estoy En esa banca, esperaré todas las tardes, mi amor Voy a pintar un corazón, donde estuvimos tú y yo En esa banca, esperaré toda la tarde, mi amor Voy románticamente, los legendarios de Sune! Día con día, extraño yo su voz Siempre te veo, amor mío, donde estoy Es imposible soportar, que ya no quieras, tú regresar Voy a pintar un corazón, para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar, porque mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón, donde estuvimos tú y yo En esa banca, esperaré todas las tardes, mi amor Y recuerda a mi reina, aquí está tu rey ¡Legenda! ¡Legenda! Hola, señor con este tema, los más nuevecitos en esta noche Para todos ustedes, sean bienvenidos Buenas a todas las familias que adentro Saludan a que me sean y gracias por invitarnos Tenemos un placer de camas Siempre saluditos ahí para la familia de Chabac Ahí para todas las familias Están con nosotros en esta noche maravillosa En Pistamos para que pasen a bailar Ahí nos os da mis apuestas Vamos a conocer cuando después de este set De cumbia, está para el placer ¡Hey! Amigos de inicio La señora Bonilla de Chabac ¡Alucina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A nuestro amigo Roberto Equis A nuestro amigo Orlando A Miguel A Miguel A nuestro amigo Roberto ¡Hijerlo! ¡Hijero! ¡Yi! ¡Uy! ¡Hijero que termine todo! ¡Gózalo, Vinicio! ¡Gózalo! ¡Gózalo, Vinicio! ¡Gózalo, Vinicio! ¡Gózalo, Gózalo, Vinicio! ¡Gózalo, 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 Vinicio!